Cristian Rodríguez Urbano Marco Santa Torriño Buenas tardes, soy María Elena Fernández Bartas in Right Soy artesana de San Agustín Llevo 40 años viviendo aquí en San Agustín tengo 35 años de ser artesana, soy artesana empírica, mi trabajo tiene que ver más que todo con las semillas y las cáscaras de naranja, por eso yo conozco a doña Dolores hace exactamente 40 años, a ella como artesana la conozco hace 35 años, que hemos salido en varias ferias aquí en el pueblo, en Pitalito, cuando ella salía de Pitalito, y ahora ya no sale pero trabaja en su casa y si la reconozco como maestro artesano a ella y al discurso también y al hijo también lo reconozco como maestro artesano. Gracias por ver el video.